Para los fiebres y no tan fiebres de Clash of Clans, de sus creadores llegó Clash Royale. Este es un juego basado en el universo de Clash, donde puedes encontrar a tus personajes favoritos que ya conoces. Al ser multijugador, puedes desafiar jugadores de todo el mundo en tiempo real y llevarte sus trofeos. Pero también puedes retar a tus aliados y amigos a duelos privados. Gana cofres para desbloquear recompensas. Conseguir nuevas y poderosas cartas de las tropas y mejorar las que ya tenés. También puedes conseguir y mejorar hechizos y defensas de Clash of Clans y de los personajes nobles como el príncipe, el caballero y el bebé dragón. Forma la mejor baraja bélica para derrotar a tus rivales y progresa a través de las distintas arenas, mientras te abrís paso hasta la cima. Destruyendo las torres enemigas del rey y las princesas para vencer a tu rival y ganar cofres, trofeos y coronas. Entre las novedades del juego puedes encontrar cartas, arenas y varias barajas bélicas. En cuanto al entretenimiento, los rivales pueden tener hasta 3.500 trofeos. ¡Wow! Forma un clan para compartir cartas y levanta tu propia comunidad de batalla. ¡Qué cool! Para jugar necesitas conexión a internet. Este juego lo puedes descargar gratis. Pero algunos artículos se compran con dinero real, así que primero pedí permiso a tus papás. Y bueno, ahora sí, disfruta del juego.